¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos, muchos, muchos carnales que tenía de amigos, casi casi la mitad si no es que más. Y pues bueno, le quiero mandar un saludo a Samuel Zapata por ahí que hemos estado cotardeando a través de mi página de Facebook. Les comento también que los señores de Facebook dicen que no puedo llamarme así como me llamaba, entonces ya me puse Backtop Bellapon y abajo dice Bacteria Mex para que me busquen y pues ya me agregan y ya hablamos y cotardeamos. Es más fácil así, tengo la fanpage que pues está chingo en ese rollo, pero casi es un poco difícil mantener contacto en la fanpage del Bacteria Rex. Voy a poner todo el rollo este de pues ver las actividades y todo, voy a publicar en las dos las mismas cosas, entonces ya saben padres. Y pues bueno carnales, hagámonos este rollo de abrir los suministros, hagámonos con este primero, hay armas nuevas, hay muchas cosas que bueno, ya les iré platicando poco a poco, vamos a ver que nos sale aquí. Ok, listo es profesional, todo esto lo voy a pinche tirar a la basura, esta es la de profesional neni madre, necesitamos que nos salga algo chingón, algo elite de mínimo. A ver, profesional, profesional, ta madre, pinche video va a valer pájaro, a ver, ay wey esperense, todavía falta uno, todavía tenemos las pinches esperanzas de que aquí nos salga algo chingón. Por ahí les quiero platicar, tengo un reto con el element SWAT, el reto es el siguiente, quiere reventarse un 1v1 con quien ustedes quieran, ustedes díganme Bacteria yo lo reviento, y va a eliminar una de sus armas, es la Insanity la que va a eliminar, pero bueno, eso estaría súper chingón. A ver, vámonos con el siguiente suministro, hay una elite, vaya hasta que me salió, una elite por lo menos, esta madre es la Crushbowl Raiteus, que no sé qué pingas, a ver, vamos a ver, por aquí se podía probar, a ver, copy class, rename class, keep class, pass class, create class, spring, right, que, feeling, feeling, que, feeling, vamos a ver, ahí está, no wey, esa no, a ver, vamos a buscar el arma que, esa es la Insanity, vamos a buscar el arma, a ver si la podemos, este, probar, la vamos a poner, la vamos a poner, yo creo que la vamos a poner, aquí, ahí está, ahí está, miren, vamos a probar, esto que es, no sé, ah, miren, es un super arco, elite, bastante mamón, la verdad yo no había visto esta cosa, oh, parece que mola bastante bien, a ver, veamos, hey, fíjense que yo no había visto este rollo, eh, se ve que está, chido, no sé ustedes que opinen, yo la verdad ni siquiera sabía que había un pinche arco de estos, una ballesta en el Advan Warfare, y pues bueno, eh, nos sacamos esta chingadera, en todo este rollo de, de los, de la, abrir suministros, y pues bueno, carnales, espero que les haya agradado, eh, bueno, les platicaba, más bien la intención de todo este rollo era, el informarles que vamos a tener la próxima semana, una semana temática, vamos a estar reventándonos, en zombies, en lo que sea, pero que sea de zombies, entonces, pues bueno, espero que me apoyen, porque esto es importante para seguir trabajando en el canal, nos vamos a reventar algunos retos que vi por ahí en un canal amigo, que se los voy a dejar en la descripción en este video, en, en Call of Duty, en Black Ops Zombies, en Black Ops 2, y también nos vamos a alargar un rato aquí en los zombies de Advan Warfare, y vamos a hacer varias cosas, y la idea es que las hagamos con ustedes, también de lo que vamos a hacer, es algo con, este, con Left 4 Dead, el 1, para que a ver quién se quiera anotar, pues bueno, estaría bastante chingón que, que me echaran la mano, y que, me dijeran, ah, bacteria, yo quiero hacer toda esta semana, temática de zombies en tu canal, y pues porque me acompañan y me apoyen, igual y nos vamos a reventar en Minecraft, hay algún servidor que por ahí se llama, Mainzeta, que es de sobrevivencia zombie en Minecraft, entonces vamos a ver que juegos podemos, eh, jugar en cooperativo con toda la banda, para poder, puedes pasarnos la bastante chido, carnales, y pues bueno, carnales, yo los dejo, portense bien, si se portan mal, me invita, recuerden compartir un like, me es súper pinche ayuda, recuerden, hay que llegar a los 25 likes, para seguir trabajando, carnalillos, cuídense, nos vemos próximamente en, Mufasa.